Yo creo que todo más o menos vino un poco por, evidentemente, por la pasión por la música. Es que aquí te lo van a vender, el ayuntamiento te lo va a vender, aquí en Bilbao somos de pincho, de pinchopote. El trasfondo de todo eso es consumir. Tú por tu cuenta puedes montar lo que quieras, eso es peligroso. Éramos organizadores de un festival sin sentirnos organizadores. La experiencia que se crea con este tipo de fiestas no se puede comparar con otra cosa. Lo que es muy importante de Mojaya es que no hay estilo, es solo tú y yo, ¿verdad? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!